Según el estudio revelado en Ginebra, Suiza, en el mundo se registran 75.9 millones de desplazados, estadística que se ha disparado en un 50%. De esa cifra, 5.7 millones corresponden a Colombia, que aparecen en el Estado solo por detrás de Sudán, Siria y República Democrática del Congo. En 2023, se identificaron 293.000 nuevos movimientos de desplazados internos por conflictos, cifra menor a los 339.000 de 2022 en regiones históricamente afectadas por la violencia, como la del Pacífico. Se indica que muchos de los desplazamientos internos fueron provocados por ataques directos a civiles o por enfrentamientos entre distintos grupos armados no estatales, en su intento por expandir su presencia territorial y actividades como la producción y tráfico de drogas o la tala y la minería ilegales, con un alarmante panorama en Chocó, Nariño y Valle del Cauca, sumándose ahora una mayor prevalencia en Antioquia, Bolívar y Putumayo.